Hola amigos de YouTube, en este video tutorial les quiero enseñar a editar y agregar fases a FIFA 12 por medio de Creation Master 12 Bueno, bueno, en esta ocasión editaré la fase de Fabio Cuentrao y agregaré la fase de Eduardo Vargas Esta fase la descargué por medio de Modern Quay, que es la mejor página web para descargar fases de FIFA 12 Bueno, sin nada más que decir, empecemos este tutorial El Creative Hunter 12 lo ejecuta como administrador File, Open FIFA 12 Espera que acargue Ahora le dan a la fase de Raúl y Raúl y Raúl y Raúl y que dice Cláudio Bueno, ahora buscan al jugador que es Fabio Cuentrao Ahora le dan al ojo que aparece abajo del fondo blog y también a Show Detector Bueno, ahora como ven tiene una fase muy mala y no se parece en nada Le damos a Generate Fase Y aquí se borrará todo automáticamente La fase, el Raúl y los seyes Bueno, ahora le damos a Import 3D Model Ahora buscamos nuestra fase, en mi caso escritorio y Fabio Cuentrao, Data, PSNC y GATS Y es la primera opción que le va a aparecer en toda la fase que descarga Bueno, nos dan a esto Bueno, nos dan a esto No apareciera en la fase, aparece solamente eso Ahora, la camisa del joder Le damos a la que está, aparece con un HAL Y el importe de HAL Model Bueno, acá vamos nuevamente Esenses, en el mismo Data, Senses, HAL Y la primera opción Bueno, aquí no pedí la otra Solo le damos a la X Ahora empezamos a importar la imagen de la fase Ahí, en el primer cuadrito En el que estoy apuntando con la flecha A la fase del jugador En el siguiente, el HAL Y en el de abajo, los ojos O ellos Vamos con la fase Import imagen Ahora le damos a Fabio Cuentrao Y buscamos nuestra imagen Ahí está Esperamos que cargue Mira, así va a quedar Sin el pelo y sin los ojos Mira, pero nosotros ahora le vamos a poner El HAL Que le damos a import Support MX3 Bueno, aquí nuevamente buscamos la Donde descargamos el jugador Data Senses High texture High texture Sí Mira, no cambiará al tiro Pero ustedes lo guardan Salen del Creative Master 12 Y desaparecerá bien la fase Bueno, ahora nos vamos con los ojos O ellos Ahí aparecen Tendrá que aparecer Una imagen Más o menos Así Se dan a abrir Aparecer Y le cambiará Miren, ahora Si quieren que se vea bien la fase Tienen que darle A Esas flechas Que están dando una vuelta Miren, así se le verá en él En su PC En su juego Así Tal vez Así se vea Bueno, aquí Se vea mejor Pero En el Creative Master De repente Se ve más o menos Bueno Eso ha sido todo De la edición de fase Ahora vamos a crear Miren, guardamos Sabe File, sabe 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 Esperamos Y miren Ahora vamos a agregar El jugador En mi caso Eduardo Argan Le dan a Create Y ahí Le dejan por defecto Yoc Bueno Aquí le dejará la cara por defecto Yo se la cambiare Le dan Nuevamente Haz generic fase Y así le quedara Si hacen El mismo procedimiento Exactamente el mismo Ahí Pero la diferencia Que ahora sea A Otro Mismo procedimiento Aquí queda así Porque Ya le había Editado Esta fase Si Pero no se preocupen Las guardan Se Entran de nuevo Al Creative Master Y se le esperaba Mucho mejor Entonces No se los aseguro Ahora Le damos A la fase Que ya la tengo puesta Y abriendo Bueno Y el mismo procedimiento Que en el otro Pero Que cargue Bueno Quedará así Pero en el juego Le da seguro Que no se verá así No No Perdón Me equivoco Buscamos la fase Y Le estoy ubicando No Ahí 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 Texture Le damos aquí como en el otro exactamente lo mismo ahora no me importa ojos y es lo mismo exactamente lo mismo nada mas lo dejo así si es que descargan una fase y les aparece con eso pongan cero bueno aqui para mostrarles que si funciona miren le dan filet savvy espero que termine despues lo eliminare despues el info cambia todo el nombre del jugador todo eso bueno ya ha guardado ahora nos vamos filet exit lo ejecutamos de nuevo aqui para comprobar que si funciona filet filet compilificadores pero carguen le damos le damos a la cara de rumi y aqui buscaban a tu jugador que era miren lo pueden buscar en agentes libres ahi donde aparece agente y ahi aparecerá fase y ahora lo van a ver y ahora lo van a ver ahi ahi se ve el bardo vargas ustedes lo pueden agregar un equipo en napoli y chile bueno yo despues lo hare con mas tiempo bueno eso y fue ahi cambian todo nombre apellido y otros entre otros etc botas todo bueno eso ha sido todo amigos hasta el proximo video tutorial adios adios